Vengo a manifestar porque esas multas están en un pliego petitorio que no firmaron, porque nunca firma nada el enzano Moreno, nunca firma nada de compromiso. Yo vine no porque me preguntaban por ahí que hiciera un acto político, no. Estas multas que bien pudieron haberlas dejado para enero o antes, y aparte por represalias, porque yo tengo unas pancartas puestas en la puerta de la oficina. Yo soy seccionario, seccionario de Trim Planchar, sección 018. Tengo unas pancartas puestas porque tenemos dos años de abandono. Estas multas tienen cinco años, ya después de cinco años no las pueden cobrar. Entonces me investigaron y fue lo que encontraron, porque hay muchas gentes, hay como 300 multas en Profeco que no cobran. Pagué el 20% porque me asusté, me iban a embargar, pensé que me iban a embargar la máquina, la local. No, ahorita me decidí a que me embargaran y me embargaron una vidriera en una, en otro un refrigerador, en otro una hielera. Entonces voy a permitir que se los lleven, el 20 se cumple y el 27 voy a permitir que se los lleven porque no puedo yo dejar a la gente sin hieler.